... Acá hay gente amigo, muy lejos wey, dos ¡GOT CONTACT! ¡ENEMY CONTACT! Vamos a mover la otra amigo, es de dos pisos wey Dale Tengo un tráfico y lo puedo tirar arriba wey Tengo noventa y cuatro balas Vamos a ver que No veo los de arriba Es que no, si no cae la leche tampoco los veo ya wey 10 por su mano es amigo 10 por su mano es amigo 10 por su mano es amigo 6 equipos Tengo un tráfico Tengo un tráfico Niper de la izquierda Casi veo los niperes Los wey de allá arriba están ahí Como que creen que nos quedamos ahí wey Los de la tienda wey Hay pelea ahí al fondo amigo, donde Ahí está ese wey corriendo Se está peleando con alguien más no? Ha batido wey, ahí se va a caer en el gas Sí Si me dispararon de aquí a mi Si me voy a saber que estoy aquí No lo veo amigo Bueno, ahí va no, 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 no. Aquí tenemos ahora, ¿no? Las 5, si Nada mas que ellos, apenas que no avancen ellos y me acuerdo que hay un sniper Chinga, muestro un árbol wey Gas, gas, gas Que hay uno, que hay uno amigo Si te dejo ver, si verdad, ya lo vi Vamos a poder salir amigos, vamos a estar No veo con los que estamos peleando atrás Uhhh amigo Me subo por atrás Voy amigo, voy, voy, quédate la zona, quédate la zona Quédate la zona, quédate la zona amigo Listo amigo No veo los que estaban atrás de nosotros No veo los que estaban atrás de nosotros Me lea amigo Ay wey Tienes equipos completos amigo Si, y aquí hay un hombre Por la derecha, por donde wey No puedes salir por ahí o si No puedo salir por ahí Que haya cobertura wey El contrato falló Jajaja Uhhh ese wey ya me vio wey A caer gente arriba wey, gente arriba wey A caer gente arriba wey Vamos a caer, estamos en medio los dos equipos wey Se están jugando, se están jugando, se están jugando Van para la derecha Trata, meterte amigo, trata, meterte porque tenemos esos weyes aquí wey Se están peleando con los de la casa wey Hijo de su madre wey Se está ahogando, se está ahogando Se está ahogando, se está ahogando Jajaja Se está ahogando Jajaja 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 Yo no me veía las vacas, las vacas y las vacas y las vacas y lo había quedado a unos Jajaja Un equipo y yo seguí vivo y que ya ganamos Yo tengo que averlo Jajaja Jajaja Cuatro y uno amigo Jajaja Cuatro y uno Jajaja Los últimos Camero No wey no cambiamos, hicimos los contratos de rincón wey Ya nadie dice nada wey Ya no hay insultos al final wey Jajaja Jajaja